Gracias, Virgencita Gracias, Virgencita ¿Quién es? ¡Pase! ¡Hitoria! Vino, por favor, estoy operada Escusi, escusi Ay, están hermoso, muchas gracias ¿Verdad? Este te gusta Ese podría tener, no sé, un fuego así ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es lindo? ¿Te gusta? Tiene una bonita caída ¿Sí? Ese hermoso ¿Sí? Pero no ¿No? Fer, Fer, mira Si me ayudas Ay, papi, no Quiero mostrarles ¿Sí? Sí, acá ¿Sí? 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 Buenos días, corazón hermoso Ya está listo tu desayuno Osvaldo, por favor ¿Por qué no te fuiste a dormir a tu recámara? Y dejarte sola No, 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 no Para nada, mi amor Además, no pienso dejarte sola ni un solo momentito Pero no me dijiste que el doctor había evaluado que yo ya estaba mejor Pues sí Pero en estos asuntos uno no se puede confiar en que hayamos vencido a esa maldita enfermedad tan pronto Todavía faltan algunos tratamientos para ti, corazón Gracias Créeme que lo hago con mucho amor Bueno, pero Por lo pronto ya me siento bien No tienes por qué preocuparte Y velarme todas las noches sentado en ese sillón Vamos a dejar algo claro tú y yo Aunque tu salud vaya mucho mejor Yo siempre voy a seguir velando tus sueños, Victoria Eres un necio Sí Un necio que te adora con todo su corazón Osvaldo ¿Sí? ¿Te gustaría que después de la boda de Fer Hiciéramos ese viaje que tanto hemos planeado? No Me encantaría Me encantaría, de veras que sí Ay, sí, un viaje tú y yo solos Pues sí, sería como una segunda luna de miel Aunque siempre he pensado que lo mejor es que vivamos una eterna luna de miel Osvaldo Sí Abrázame Y repíteme Muchas, muchas veces Que me quieres Te quiero, mi corazón Por supuesto que te quiero Te quiero Te quiero, te adoro, te amo con todas las fuerzas de mi corazón Siempre Te quiero así Tan hermosa y tan bella y tan natural Te quiero, mi corazón Te quiero con todas las fuerzas de mi alma Me enamoré ¿De cuántas maneras quieres que te lo diga? Me enamoré Sentí que he cumplido mi ruido y toco mi vida Me enamoré, me enamoré Sé que dicen por ahí Sé que dicen por ahí que yo soy muy poco para ti Pero eso, eso era un que se derrité No, un santo nunca fui Conocí, amor es a morir Pero eso, eso era un que se derrité De tu sonrisa De tu cuerpecito chiquita que me fascina Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¿De cuántas maneras quieres que te lo diga? Me enamoré Sentí que he cumplido mi ruido y toco mi vida Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Ah! ¡Joye! ¡Claro que sí! ¡Vejo rositas, salgaritas, conecitas de todas! Qué hermosa estás, hija Estás preciosa A ver, permíteme ayudarte, ¿sí? Permítame, señor Osvaldo ¿Sí? A partir de hoy Pues yo quiero hacerme cargo de mi futura esposa Pues con todo gusto Bienvenido a la familia Azuela, tu cruz Papá Tu futura esposa Por favor Mucho gusto, mi reina Pero eso es, es fuerte Es feliz De tu sonrisa De tu perfecito chiquita que me fascina Me enamoré Me enamoré Me enamoré Cuando salgamos de esa iglesia Vamos a ser marido y mujer Vamos a ser marido y mujer Y nada ni nadie Nos va a separar nunca Nunca jamás Con permiso Esta cocina cruza Mucho gusto verte bien Muchas gracias Gracias Jamás me dijiste que vendríamos a comer a casa de tus papás Bueno, es que mi celo es parte de la sorpresa que te tenía preparada Nada más, ven Buenas tardes Buenas tardes, bienvenido hijo Bienvenida María Como estás, qué gusto verte Y cuéntame, cómo, cómo se ha cortado este, este nieto tan hermoso, tan travieso Cada día está más hermoso Te agradezco que me lo hayas traído ¿Me lo vas a dejar? Ven corazón, qué bonito Perdón, está preciosa ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, para nada Padre, al contrario Mi amor, ven Quería informarles que Sí Que pienso casarme con María lo más pronto posible Ah, pero qué bien Pues, por eso Preferí que estuviera toda la familia reunida Así pedí formalmente la mano de la mujer que amo Pues no entiendo María desamparada es huérfana, no tiene familia ¿A quién le vas a pedir su mano? ¿A quién va a ser, madre? Padre Por favor Me conceda la mano de María desamparada Me conceda la mano de María desamparada Me conceda la mano de María desamparada Un momento ¿Por qué le pides la mano de María desamparada a Juan Pablo? Porque es el padre Es el padre Es el padre Madre, el padre es Juan Pablo Es el padre Es el padre María desamparada Es el padre María desamparada Bueno, puedo entender por qué reaccionan así, de esa forma Por eso Por eso que acabas de decir Bueno, madre No entiendo por qué te afecta tanto que el padre es Juan Pablo Yo soy como su padre Yo soy como Como un padre para María desamparada Porque soy su confesor Su guía espiritual María, ¿de qué habla? ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando? Pues sí En eso sí Tiene razón el padre Juan Pablo Él siempre ha sido como Como un padre para mí Micaela Sí, señora Llévate al niño al jardín, por favor Sí, señora Así que quieres casarte con María desamparada de inmediato Sin pensarlo Un poquito más ¿Qué sin pensarlo? Yo lo he pensado todo el tiempo Suficiente, ¿no? Yo creo que sabes tú que anhelo mi vida María es mi mujer Pues yo estoy totalmente de acuerdo Además Victoria ya nada Debería separarnos, ¿no te parece? Mira, Max Yo voy a ser muy honesta contigo No me voy a oponer a tu boda ¿Por qué? Porque yo sé que A pesar de todo lo que yo diga Te vas a empeñar en casarte con María desamparada Pero quiero dejar muy claro Una cosa Aunque la tolero Yo no la quiero Victoria, por favor No Y mucho menos la quiero como tu esposa Siempre lo he dicho Victoria, ¿por qué dices eso? Porque he aprendido a soportarla, pero no la quiero Entonces fueron falsas sus palabras cuando me robaron a mi hijo Usted fue a ofrecerme consuelo Entonces no era cierto que le dolía Claro que sí Pero lo hice por Max No Tampoco era por él Le dolía, pero por usted misma Porque esa situación le recordaba cuando usted perdió a su hija Sentía autocompasión ¿Y sabe qué? Me alegro que haya perdido a esa hija Porque no se merecía tenerla María desamparada, por Dios ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué sabes tú de mis sentimientos y mis sufrimientos? Solamente sé que usted le imploró a Dios por ese milagro Y que Dios no se lo concedió como a mí Eso quiere decir que no merece tener a su lado a su hija Que nunca la encontrará ¡Cállate! Victoria ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa en este momento! Victoria, ya no grízate por favor ¡Fuera! ¡Sálita de mi casa! ¡Fuera! Victoria, ya no grízate por favor ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¿Qué esperas para la gata de mi casa? Victoria, pero ¿qué te sucede? ¡A que no vuelvas a pegarle a mi mujer! Victoria, ¿hasta cuándo vas a seguir con tu odio y con tu rencor? ¡Ella me provocó! Solamente le dije la verdad Y le juro Le juro que su estrés me vuelve a pegar No me voy a detener ni voy a devolverle golpe por golpe No quiero volver a verla No quiero tenerla cerca No la quiero volver a tener cerca ni por un instante Y de una vez le advierto Que tampoco voy a volver a ver a mi hijo Tú no puedes impedirme que yo vea a mi nieto Ese niño no es nada suyo Porque Max no es su hijo biológico Por suerte mi hijo no lleva su sangre María, desamparada, cállate por Dios ¿Qué? La va a defender a ella y no a mí No veo por qué tendría que tener más atenciones contigo Eres una pobre huérfana Una más de las muchas que Juan Pablo atiende Madre, cállate ya, por favor Además el padre es muy Pablo Max, no digas nada No digas nada Porque tu madre sigue siendo la misma soberbia de siempre Yo ya no quiero seguir aquí Esta casa a mí me da mucho asco Yo no quiero volver a verla nunca Voy por mi hijo María Permíteme María Max Max, hijo Yo solo dije la verdad No sabes cómo me duele lo que has hecho, madre Se has más puesto entre la espada y la pared esta vez Y no voy a ceder No pienso ceder para satisfacer La soberbia de la señora Victoria Samuel Max Max Max, hijo